Diego, te tengo que cortar porque ya tenemos, está conectado con nosotros y tengo el honor y el privilegio de dar de la bienvenida. Está Miguel Ángel Pepe Santoro, te saludo Pepe, muchas gracias por estar al aire con nosotros, por salir. Te habla Sebastián Saico y te doy las bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Bueno Pepe, primero te quería consultar, ¿cómo fue que Marateas, cómo entraste vos en esto de la colecta, a ser como la gloria del club que acompaña a Santiago? Fue un poquito inesperado, inesperado en el sentido, no porque me haya elegido. Él quería una persona que esté identificado con el hincha de Independiente y que tenga simpatía con el mismo hincha. Bueno, me eligió a mí. Y bueno, me pareció muy bien. Yo seguía mucho a Maratea porque soy de la persona que si puedo hacer bien lo hago. Y él tiene esa particularidad. Y en otras oportunidades que ha solicitado al servicio de la gente, yo estuve de acuerdo con él y colaboré. Y colaboré. Así que, si bien no lo conocía personalmente, para mí fue un placer poder estar compartiendo con él este fidelio de comiso. Miguel, he compartido con usted comidas, invitaciones a peñas, notas periodísticas, pero pocas veces lo he notado tan emocionado como en el día de ayer. Daniel, vos sabés que hay cosas que se sienten mucho. Más cuando uno quiere la institución y hay gente que quiere colaborar con el club. Lógicamente, uno cuando tiene que pedir cosas, y más de esta manera, con algo que uno quiere y que quisiera ser la realidad, se emociona. Se emociona porque se acuerda de mucho. Yo he vivido muchas etapas. Vos lo sabés perfectamente, conocés al dedillo cuál es mi currículum. Y bueno, uno se tiene que emocionar. De otra manera, no. Esto se siente de una sola manera. Se siente con mucho sentimiento. Se notó. Se notó durante toda la reunión y fundamentalmente en cada una de las notas que usted tuvo la ocasión de hacer en el día de ayer. Por eso es que más de uno se vuelca, además del repaldo que pueda tener el nombre de Santiago Maratea, por lo que significa para la gente independiente Pepe Santoro. Bueno, el motivo, ese cariño que tiene la gente conmigo y la identificación que tiene conmigo es que ha llevado a la gente para que acompañe a Maratea en esto. Por suerte, uno se siente orgulloso, muy feliz, muy feliz por cómo está respondiendo la gente. No solamente acá en la Argentina y no solamente la gente independiente. Sé que gente de otras instituciones están tratando de colaborar. Y eso, para uno que ha vivido mucho de la historia independiente, se siente muy bien. Pepe, te consulto. ¿Te tuviste que instruir a la vez, como mencionó Santiago en la conferencia, en todo el tema de lo que es administrativo y cómo manejar el fideicomiso? ¿Vos también participaste de esas instrucciones, de esa manera de aprenderlo? Yo soy la persona que estoy participando como representando al hincha de Independiente. Y estoy junto con él en el fideicomiso. Soy la persona única que le puede pedir explicaciones. La plata la va a manejar Maratea. Yo lo que tengo que hacer es tratar de estar siempre presente, que no creo que tenga que llegar a nada, porque creo muchísimo en él. Y la manera de pensar de él, y bueno, lógicamente, esto a nosotros nos va a beneficiar y va a ser muy transparente de todo, como lo dijo bien clarito ayer. Pepe, una pregunta. ¿Qué se siente ser la imagen, a ver, de la decencia sería en este caso? Porque el hincha confía en usted, no en los dirigentes. ¿Lo pensó de esa manera en algún momento? Sí, ¿cómo lo voy a pensar? Es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad grande que yo me siento identificado con eso. Que desgraciadamente estamos viviendo momentos muy, en ese sentido, muy difíciles, porque la gente no cree, pero vos fijate que acá se trató de apartarse de la parte política o de la parte dirigencial. Esto lo va a manejar Maratea y lógicamente con mi consentimiento. Pepe, te hago una consulta. Hubo una época en Independiente que se hablaba de la escuela de Pepe, que en el arco estaba el ruso, Gavarini, Ustari, Asman. Hoy en día todos ellos forman parte de esta colecta. No sé si tuviste contacto con ellos, pero a vos, ¿cómo le instruiste el amor por Independiente? Hoy se refleja en ellos colaborando, quizás porque no pasaron también una época gloriosa en el club. ¿Cómo te afecta y cómo lo vivís vos, que estos arqueros que vos viste crecer, hoy en día también estén colaborando en el club? La verdad que me siento muy bien, muy contento, muy feliz. Quiere decir que el trato que ha tenido ellos acá con Independiente, y más lógicamente como alumno de uno, se siente muy identificado. Muy identificado en el sentido de que ellos, si bien es cierto que no salieron bien de una buena manera, pero no es el problema con el club, sino con la institución, con el dirigente. Pepe, ahí Maratea salió a decir que, bueno, se acercó un dirigente y cómo se tenía que manejar a nivel imagen, que bueno, que medio como que lo sacó, lo corrió Maratea. ¿A usted también se le acercó algún dirigente? A ver, ¿hacía algo parecido con Maratea? No, 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 para nada. El sentimiento de Maratea, con uno, es después de haber estado una reunión que tuvimos en Neuquén, cuatro horas que estábamos esperando, charlando y explicándoles lo que es Independiente, lo que era Independiente, lo que vivía en Independiente, y el cariño que tiene uno por Independiente. Perfecto. En 24 horas, la colecta ya lleva 500 millones de pesos. ¿Esperabas semejante repercusión, Pepe? O sea, creías, tenías algún número de mente, esperabas que fuera a este nivel? Yo creo que la colecta se pensaba así, porque conozco a la gente Independiente. Si yo te digo que cuando esto a las 12 de la noche, que era del día jueves, que empezaba el día jueves, no pude dormir en toda la noche por el teléfono que estaba, no se sabe, que estaba permanentemente llorando. Y lógicamente la gente quería saber si ya había que poner, repositar, qué es lo que quería hacer. Ya quería participar de esta movida. No es para menos. Y yo siempre digo, hay trayectorias que marcan a fuego el destino de un club. Y la de Miguel no me cabe ninguna duda. Lo que significó como arquero, lo que alguna vez un colega lo denominó el bombero, cada vez que tenía que apagar un incendio como técnico interino. Y ahora, marcando otro camino, poniéndose al hombro una campaña para sacar Independiente del caos económico en el que se encuentra. Sin dudas. Bueno, esos son los sentimientos que vos aprendís desde chicos. Yo tuve la fortuna de ser bien pibito, 5 o 6 años, y mi papá ya me llevaba a la cancha y veía el primer equipo, que era un orgullo verlo en ese momento, ¿no es cierto? Y bueno, empecé a tener ese cariño después que inicié en divisiones inferiores, se fue acrecentando. Y bueno, hoy en día vos sabés perfectamente que Independiente es mi segundo hogar. Sí, lo hemos hablado más de una vez. Pepe, una pregunta. Ya te saco de esto y te llevo. Ahora recién acabas de decir que ya de chiquito ibas a la cancha. ¿Quién era tu referente? ¿A quién mirabas cuando decís, bueno, yo quiero atajar como él? Mirá, yo vi muchos arqueros. Independiente, estoy hablando de la etapa de Simonetti, estoy hablando de la etapa de Abram, pero el arquero que más me impresionó y que yo me ponía mucho atrás del arco era Julio Cosi. Un arquero que daba mucha enseñanza y aprendías, aprendías porque tenía mucha experiencia cuando llegó acá Independiente y después cuando uno empezó a jugar, cuando recorría la parte de Centroamérica, principalmente la parte de Colombia, de Julio Cosi lo que hablaban era una cosa impresionante. Que lo orgullecía no a uno como argentino, sino como arquero. Que un arquero argentino que esté en la boca de tanta gente que lo había visto jugar. Recordémosle, Miguel, a los más jóvenes que luego de haber sido campeón sudamericano con la Argentina en el 47, emigró en medio de la huelga, vistió el buzo de arquero del Dorado, aquel legendario arquero de Millonarios que fue tricampeón consecutivo en la liga de aquel país, que cerca estuvo de haber fichado para el Real Madrid, que vuelve a la Argentina para jugar nuevamente en Platense y en el 56 recalan Independiente. Tres temporadas en el club y un dato que no es menor. En el 57 Independiente tuvo una campaña regular, terminó octavo. Sin embargo, Julio Cosi tuvo el arco menos vencido de todo el año. Y un mérito que nadie se lo puede quitar. Alguna vez, siendo arquero de Independiente, en un clásico, le atajó un penal nada más y nada menos que al loco Corbata. Vos sabés, Daniel, Corbata en ese momento, yo estaba atrás del arco, estaba atrás del arco. Y Corbata era muy efectivo, no había errado penales. Y Julio Cosi en ese sentido vilumbró la posibilidad de que Corbata era una persona que antes de llegar a la pelota giraba para un lado y para otro y te cambiaba sobre la marcha. Y Julio lo adivinó, lo esperó y bueno, tuvo la fortuna de atajarlo. Yo estaba atrás del arco y lógicamente aplaudía como loco. No era para menos, ¿no? Pepe, las últimas dos rápidas que te quiero hacer. ¿Sabés si hay algún tiempo estipulado para que dure la colecta? ¿Lo hablaron eso o es hasta llegar al objetivo principal? Yo pienso que el objetivo principal es conseguir lo que Independiente necesita. Bien. Y por último, Pepe, te pido si le querés decir a los hinchas que todavía quizás no se animaron a colaborar o a los que ya colaboraron, a toda esta gente que puso esta plata. ¿Qué les querés decir a todos ellos? Que tengan confianza, que tengan fe, que esto se está haciendo con todo corazón y que lógicamente el anhelo es sacar de esta situación a Independiente. Independiente en su momento fue el fiel reflejo del fútbol argentino en todo el mundo. Así que, si pueden colaborar, que no lo duden y bienvenido sea para el mejor del rojo. Perfecto, Pepe, te agradezco mucho. Te saluda Daniel Martínez. Un abrazo, Miguel. El reconocimiento eterno cada vez que nos encontramos. El agradecimiento por habernos atendido. Un saludo a la familia. Y ojalá que esto termine de la mejor manera en favor de Independiente. Muchas gracias. No, por favor, es un placer grandote. Mando un abrazo, Daniel. Sabés que te estimo mucho como profesional y que como persona te quiero. Un abrazo grandote. Igualmente. Muchas gracias, Pepe, por estar al aire con nosotros. Te saludamos. Hasta ahí un pedazo enorme de la historia, no solo de Independiente, del fútbol argentino. La verdad, yo no lo puedo creer haber tenido a Pepe al aire. Es que uno se pone a analizar lo que ha significado, ¿no? Al margen de los títulos, las diez vueltas olímpicas que tuvo con Independiente. Marcó etapas que todavía no se han podido quebrar. Ser el arquero que mayor cantidad de penales detuvo en la historia de Independiente. Ser el primer arquero en la historia del club en contener un penal en la Copa de Campeones, es lo que hoy día se denomina...